Bienvenidos a todos nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy por darse este tiempo de acompañarnos. Les comento que pueden hacer en la parte de chat, pueden poner ahí sus comentarios o alguna pregunta que ustedes tengan de pregunta, mientras esté haciendo tanto al Kendi como Omar, cualquiera que tengan alguna duda o pregunta, con mucho gusto al final de la sesión nosotros se las vamos a poder contestar. Y por acá nos van a poder ayudar contestando. El día de hoy les presento que tenemos nuestra nueva marca que es Teltónica. Ahorita van a poder conocer más acerca de sus soluciones y todo este tipo de cosas. Nos acompaña el día de hoy al Kendi Mejía y Omar, quien van a estar el día de hoy con nosotros. Ahorita ellos más se van a poder introducir un poco con ustedes para que los conozcan. Conozcan quiénes son y obviamente puedan conocer más de esta gran marca que es Teltónica. Muchas gracias al Kendi y Omar por darnos y brindarnos su tiempo el día de hoy. Y podemos empezar con la presentación. Muchas gracias. Claro que sí, María. Muchas gracias por la invitación. Gracias por todos los presentes. Al parecer creo que tengo aquí un tema de ancho de banda. Si les parece bien voy a cerrar mi cámara y para poder proceder con una presentación más fluida. Ok, bien. Pues como bien comentaba María, muchas gracias. Nos estamos uniendo como marca, como socios tecnológicos con Sama Wi-Fi. Realmente consideramos que es una alianza tecnológica bastante importante donde queremos permear el mercado de los integradores que están enfocados al desarrollo de soluciones IoT. Efectivamente, el tema de hoy que nos gustaría tratar tanto a Mar como a mí, pues es el tema del reto de IoT y la productividad. Ambos tenemos ya una amplia experiencia en el mercado del IoT. En general también la parte de telecomunicaciones. En lo particular también ya tengo pues operando con la marca o trabajando con soluciones tecnológicas de Teltónica un poco más de cinco años. Y bueno, creo que va a ser bastante interesante lo que hoy podamos mostrarles, sobre todo porque queremos alcanzar a aquellos que ya están trabajando con IoT o desean comenzar a trabajar IoT. Creo que este es el webinar que puede aclarar muchas dudas y con gusto podemos estarlos apoyando. Ok, primero que nada me gustaría comentar acerca de IoT. IoT nace hace 23 años, curiosamente el mismo tiempo en el que nace Teltónica enfocado a IoT. Nosotros somos una empresa que nacimos creyendo y crecimos con IoT. Es decir, hemos ido evolucionando, entendiendo el mercado, conociendo las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, eso realmente nos ha abierto muchas puertas para poder incursionar en diferentes industrias, proponer otras tendencias, adaptarnos a las necesidades del mercado e incluso presentando algunas oportunidades de nuevas soluciones que consideramos importantes presentar porque cubren una gran parte del requerimiento de nuestros clientes. Resulta que Kevin Ashton, en 1999, es la persona que le bautiza por primera vez el nombre de IoT, que básicamente es Internet de las Cosas, Internet of Things. Básicamente la OCD la define como, comprende como los dispositivos y objeto cuyo estado puede alterarse a través de Internet. Es decir, la conexión de objetos, cosas, personas para poder, digamos que desarrollar mayor flujo de información y también poder generar autonomía entre los dispositivos. Hace 23 años, hace 23 años, esto era algo prácticamente impensable, casi algo más como de ciencia ficción que otra cosa, ¿no? Y finalmente, hoy lo estamos viendo cada vez más real, estamos viendo, hoy lo podemos palpar, pero ha sido tan sutil, pero tan invasivo, que de alguna manera ya no nos damos cuenta el día a día cómo el IoT ya forma parte de nosotros. Por ejemplo, desde que nosotros nos despertamos, tenemos smartwatch que miden, por ejemplo, cuánto tiempo dormimos, de qué forma dormimos. Tenemos, por ejemplo, tenemos calentadores, boilers que ya están programados a la hora en que se debe de encender, estufas que ya nos calientan el café. Todo eso es IoT, pero poco a poco se ha ido involucrando en nuestra vida diaria que casi, casi asumimos que ya debería de estar ahí. Es como parte ya de nuestro día a día, sin darnos cuenta que estamos prácticamente consumiendo más IoT día a día y estamos requiriendo más IoT. Incluso cuando, si ustedes quieren darse una vuelta en alguna página de tecnología, van a poder detectar espejos que ya cuentan con, son espejos inteligentes que te pueden dar noticias, que te pueden dar notificaciones, que están conectados con tu refrigerador, etcétera. Eso es el IoT, el IoT es toda la conexión de las cosas, pero eso es a nivel personal. Existe otro IoT que es el, digamos que lo que hoy nos trae a esta, a esta plática, el IoT de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? El gran reto que, ¿en qué consiste el gran reto del IoT? El IoT hoy por hoy ha crecido de manera exponencial, de manera importante, muy sutilmente para serles honestos también, pero ha sido de una forma más personal, ha sido de una forma en la que se ha enfocado mucho a la parte del ocio, entretenimiento, etcétera. El reto es que el IoT hoy se vuelva productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los dispositivos que hoy están en las industrias, en las empresas, en los vehículos, en las ciudades, nos arrojen información, lo que se le llama metadata, para poder ser más eficiente. Un poco más adelante voy a ahondar en este tema, pero el reto es que la información hoy cobre valor para las empresas y que se le pueda dar también una aplicación práctica, consciente, responsable. El IoT se compone de cuatro puntos muy importantes, que son chips, sensores, actuadores, los dispositivos finales que van a tener contacto con las máquinas, con las personas, con los objetos. Vamos a necesitar también conectividad. ¿Qué conectividad? La que conozcan. Vamos a necesitar conexiones físicas, conexiones 4G, conexiones 2G, 3G, 5G, cuando sea una realidad. E incluso también vamos a necesitar Wi-Fi y otras frecuencias que ustedes conocerán de nivel masivo, que tal vez podamos tocar más adelante. Tiene que ser compatible, interoperable, escalable. ¿Qué pasa muchas veces con la tecnología hoy en día? No podemos tener, o al menos lo ideal no es tener plataformas cerradas, porque al final del día coartamos, limitamos los alcances de esta tecnología para nuestros clientes finales. Esto, en un momento más lo vamos a tocar, pero lo que yo digo es, el integrador es nuestro partner ideal para que pueda recurrir a los dispositivos y a las plataformas ideales que cubran las necesidades de los clientes finales. Teletónica Networks ha optado por ser una marca agnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Teletónica en general, no solamente Networks, sino todo Teletónica, somos compatibles con todas las marcas. Siempre y cuando hablemos el mismo lenguaje, nosotros podemos ser compatibles con la marca que nos digan. Siempre y cuando también la otra marca sea abierta, es decir, que no tengamos que contar con la misma plataforma. Mientras hablemos el mismo lenguaje, podemos compartir información y eso nos hace más eficientes para el cliente final. Ahora bien, IoT también requiere dispositivos autónomos, inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Un dispositivo también debe de ser eficiente con la energía. ¿Por qué? Porque al final del día de nada nos va a servir un dispositivo que tengamos que estar recargando a cada instante. Un dispositivo siempre debe de buscar optimizar la energía, que tenga duración de largo plazo o por lo menos que tenga un periodo aceptable de vida para que tenga menor intervención humana la mayor parte posible del tiempo. De esta manera nos va a dar pauta para enfocarnos en lo importante, en la recolección de esta información que le vamos a entregar al cliente final. Un comportamiento inteligente. Va a llegar al punto, y esto lo vamos a ver en un momento más, en que toda esta información que se recolecte se va a tener que automatizar. Se va a tener que, digamos, que le va a ayudar al cliente final a mejorar sus procesos en cuanto a tiempo, calidad y cantidad. Ahora bien, para esto es importante entender las cadenas del valor de las soluciones inteligentes, de todo eso que estamos practicando ahorita. Tenemos como el primer módulo o la primera cadena, la que va del lado del cliente, son las tarjetas SIMS, los sensores, los actuadores, que son los que aplican, ejercen la acción, agregadores, transportadores, transpondedor, perdón. Y esto es lo que va del lado del cliente, las cosas. Las cosas es lo que va del lado del cliente. Después viene la parte del objeto inteligente. Esto es a dónde va dirigido nuestros dispositivos. ¿A qué va dirigido? Máquinas industriales, automóviles, cámaras, computadoras, plantas de energía, cámaras de videovigilancia, etcétera. Todo esto va enfocado a ese objeto que queremos analizar. Y después vienen los operadores de red. Los operadores de red, pues tenemos hoy varios en el mercado, son los carriers. Ellos son los que nos proveen este servicio de conectividad. Y bueno, ahí va a depender un poco de la cobertura, de la calidad de señal que nosotros requiramos, etcétera. Esto lo va a definir el integrador. Después vienen las plataformas. Algo que está pasando hoy en día es que, digamos que las empresas, las empresas son los integradores y los desarrolladores. Cada quien por su rubro. Pero ¿qué pide IoT? IoT pide que trabajemos en conjunto. Que empecemos a desarrollar tanto el hardware como el software. Es ahí donde entra la visión de cada uno de ellos. El integrador es el responsable de entender la necesidad de nuestros clientes para poder satisfacerla. Es decir, buscar el producto más adecuado. No significa que el integrador tenga que recurrir a una marca porque le deja mayor ganancia o porque considera que está más robusta. No, el integrador tiene la confianza de su cliente final y tiene el compromiso de satisfacer su requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Un buen integrador conoce la necesidad de su cliente y le va a dar lo que requiere. Muchas veces lo que hacemos es que me gusta esta marca o ya la conozco y sé cómo configurarla. Pero el cliente recibe un dispositivo que está muy sobrado o al revés, un dispositivo que está muy por debajo de los requerimientos del cliente. No, el integrador siempre tiene que estar en constante comunicación con sus clientes para poder cubrir las necesidades de ellos. De tal forma que todas las soluciones que ellos propongan siempre estén enfocadas y con un propósito de satisfacer ese requerimiento que tiene el cliente final. Y bueno, de aquí vienen otros elementos de la cadena de soluciones que son los proveedores de servicios, revendedores y finalmente el cliente. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña tabla en donde estamos hablando de cuántos dispositivos están conectados hoy y cuántos dispositivos esperan en el 2025. Es un mercado que está en auge del 2015 al 2025 estamos hablando de 10 años. Estas cifras que estamos viendo están en billones en usted sabe en la métrica de norteamericana, no? Este mil millones y bueno, aquí finalmente lo que estamos hablando es que hoy tenemos 42.62 billones de dispositivos conectados. Sin embargo, se espera que prácticamente se duplique este número en cinco años, bueno, menos tres años. Esto significa que finalmente este lo que se. El campo de mercado que tenemos hoy estamos en el auge, estamos en la burbuja. Es el momento de llegar y proponer su servidor ha tenido la oportunidad de sumarse a proyectos que elaboran portafolio y les voy a decir algo. Hoy los clientes tienen una necesidad. Aquellas empresas que empiezan a entender esa necesidad son aquellas empresas que van a ser más rentables en el mercado. Hay muchas empresas que ya están trabajando en esto, que están buscando opciones. No es fácil a veces entender o adaptarse a un mercado tan cambiante, pero es importante y necesario si queremos estar dentro de este avance de IoT. Les pongo un ejemplo a nivel mundial y no es sorpresa. Estados Unidos es quien tiene más proyectos. De IoT. 959 proyectos seguido de Reino Unido, Canadá y como ustedes pueden ver el mapa, nos encontramos en una zona privilegiada. México vean la cantidad. Somos el número 26 a nivel mundial de proyectos. Tenemos una gran oportunidad de empezar a incursionar en este mercado, desarrollar soluciones, entender lo que nuestros clientes quieren para poder proveerlo. Como ustedes pueden ver aquí, las industrias a las que va enfocado el mercado, y esto es para todos nuestros partners, para todos aquellos que quieran ubicar el mercado que tienen. Hoy, hoy, el IoT predomina en la parte de la industria, ocupa el primer lugar de la industria en cuanto a proyectos globales. Pero vayamos más enfocados a la parte de América, de América Latina. Si ustedes se dan cuenta, la tendencia es muy similar. Tenemos que la industria de la conectividad, en la industria 4.0, ahí hay una oportunidad de negocio importante para aquellos integradores que hoy tengan servicios o que presten servicios a la industria. Tenemos también, por ejemplo, las ciudades inteligentes. Si ustedes conocen algo del tema de las ciudades inteligentes, bueno, pues resulta que también hay una oportunidad creciente para poder desarrollar soluciones IoT. Smart Energy es otro de los puntos que también se está demandando. Si se dan cuenta, casi va a la par que el Smart Energy. Y, por supuesto, la conectividad de los automóviles, que sin duda también es un rubro bastante importante para Teltónica, para nosotros. Y bueno, de ahí se desprenden otras categorías no menos importantes. En consecuencia, mi recomendación siempre para todos nuestros partners es no pierdan su mercado, vayan al día, vean las oportunidades que existen en estas industrias y también vayamos entendiendo los requerimientos de nuestros clientes. Si nosotros entendemos las necesidades de nuestros clientes, vamos a ser capaces de proponer. No vayamos un paso atrás, vayamos un paso adelante por activos. Para esto, nosotros les podemos invitar a través de nuestro partner SamaWiFi a diferentes webinars, pláticas que nosotros damos a sus clientes, a sus socios de negocios sobre distintas soluciones que tiene Teltónica. Distintas. Ustedes se asombrarían de la cantidad de soluciones que tenemos, no solamente en la parte de Networks, también tenemos la parte de GPS, Mobility, Energy. Tenemos diferentes áreas que nos han consolidado como el líder mundial de soluciones IoT. Pero en esta plática principalmente lo que mi objetivo es concientizar, que vean que hay una oportunidad de negocio creciente con una tendencia importante y que nos encontramos en una zona geográfica privilegiada. Que sin duda, sin duda, vamos a poder explotar, incluso algunos ya lo están haciendo y que les invito a participar en esta, en esta, en esta ola llamada la cuarta ola de la tecnología. Ya por último, lo que quiero también presentarles es cómo, cómo está estructurada esta red de información. Hace un momento lo tocamos muy por encima, pero este, aquí ya está como en un esquema más, más, más práctico. Esto, estos, estas imágenes, este, las pueden encontrar ustedes en un estudio que hizo la IFT acerca de este tema. Ahí viene mucha de esta información que hoy les estoy platicando. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, toda la parte de la industria, de la industria, este, la energía. Podemos ver las ciudades inteligentes, incluso los mismos dispositivos. Cómo se van a conectar a través de las redes que hablamos hace un momento. De corto alcance o baja potencia, como son los dispositivos, las redes locales, las famosísimas Mesh. Este, podemos hablar, por ejemplo, de, 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 frecuencias como, digo, para nadie es un secreto, Lora, CFOX, este, la 2G incluso. Todas esas, esas frecuencias también son parte, parte de, 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 de la conectividad que nos puede dar, pues, la comunicación con nuestros dispositivos y el almacenamiento de la información. O de largo alcance como 4G. Aquí también intervienen los cargers móviles que existen aquí en México y que nos apoyan con, con, con esta conectividad. Ahora bien, algo muy importante que les quiero mencionar es que en México, Teltónica Networks ya está homologado con todos los cargers. Con el que me digan, si ustedes me mencionan, AkenT, Telcel, Telefónica, Altan, ya estamos homologados con ellos. Eso es algo muy, muy importante porque les facilita la integración de, 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 de las soluciones. 5G. Como bien saben, 5G es, este, algo que viene sonando desde hace mucho tiempo y que ha tomado auge en los últimos años, sobre todo en algunos países donde ya está operando. Sin embargo, hoy por hoy todavía nos resta tal vez unos tres años, muy rápido, para que se pueda desplegar, desplegar toda una red ya consolidada de 5G. Pero bueno, cuando llegue el momento, seguramente también será parte de esta, de esta importante red de comunicación. Y sin duda la parte satelital. Las plataformas de IoT, bueno, pues tenemos servicios en la nube, sistemas operativos, este, la administración. Algo muy importante es que Teltónica Networks tiene su propio sistema de gestión. Nosotros podemos intervenir en nuestros equipos a distancia. Todo lo que puedes hacer presencialmente, lo puedes hacer vía remotamente y, este, en todos, en nuestros dispositivos de networks. La recopilación de datos y la compatibilidad del hardware. Y ya finalmente, pues bueno, viene la otra parte. La parte en donde viene el almacenamiento de la información, el análisis de esta información e incluso la inteligencia artificial y los accionables de esta inteligencia artificial. Muy bien, pues hasta aquí espero que haya sido como una buena introducción. Sin duda los vamos a invitar. Ahorita vamos a apartar, vamos a pasar a la otra parte. Soluciones que ya tenemos integrados con nuestros dispositivos. Y que sin duda, ustedes se pueden acercar a Sama para que puedan conocer estos dispositivos. Los invitamos a que hagan pruebas y seguramente ahí Sama Wi-Fi les podrá hacer recomendaciones de los dispositivos que sean compatibles con nuestra tecnología. Omar, coméntanos un poco acerca de esto, por favor. Gracias, Alkendi. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Omar Cruz y estoy aquí con Alkendi. También soy especialista de Teltónica Networks. Y la idea, efectivamente, es que ustedes se den cuenta de todas las soluciones que podemos operar, que podemos integrar con nuestros equipos. Si se fijan en nuestro slide, tenemos ahí Smart City, semáforos conectados a través de routers, líneas de producción conectadas. Tenemos equipos directamente, robots, que pueden estar enviando su información a través de PLCs hacia un servidor central. Sistemas de CCTV a través de nuestros routers. Se pueden utilizar nuestra gama de switches para conectar diferentes cámaras con puertos POI. Y tenemos también lo que es dispositivos ahora, en este año, para hogares conectados. Este es recién que está conectado junto al refrigerador, que se ve ahí en la imagen. Te permite este tipo de conectividad de tu hogar, para que puedas incluso hacer una red separada con los dispositivos inteligentes, de manera que puedas permitir que los videojuegos, las redes sociales, todo lo que es sistema de streaming de video, quede separado de los dispositivos inteligentes que pudieran filtrar imagen sensible. Nuestros equipos cuentan con firewall, cuentan con VPN, cuentan con sistemas de seguridad que van a permitir que tu red Wi-Fi y tus datos que viajan a través de internet, vía celular, estén seguros. Entonces, si se fijan, la verdad es que nuestros equipos le dan bastante robustez a la solución de IoT y te brindan esa confiabilidad en el servicio. Tenemos equipos sumamente confiables, menos del 1% de fallas en nuestros equipos. Así que van a tener confiabilidad, van a ser fáciles de utilizar y de configurar. Entonces, estamos hablando realmente de que cuando tú eres un integrador y tomas nuestros equipos y los anexas a tus soluciones y le ofreces esto a tus clientes, vas a tener clientes satisfechos. Pero, el tema de hoy estábamos hablando de la productividad de la IoT. Entonces, quisimos como que darle un enfoque diferente para que ustedes vean qué es lo que pasa. Si bien la IoT se enfoca a ser más productivo muchas de las cosas, a ser más productivo a la manera en la que atiendo algunos reportes, la manera en la que hago la operación de mi empresa, la manera en la que atiendo a mis clientes, el mismo proyecto de IoT cuenta con retos. El primer reto, y esto es una tendencia mundial, se conoce como el Edge Computing del IoT. Porque, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Y esto es algo sumamente importante. Si se fijan, nosotros recolectábamos los datos de Smart City, de cadenas de producción, dispositivos diversos, y los enviábamos todos los que podíamos a través de las redes de conectividad, en este caso, UCI 4G, y se van directamente hasta los servidores centrales. Eso lo que hace es enviar una cantidad muy importante de información, y no toda la información es útil para el aplicativo que yo tengo, o no quiero resaltar toda la información, o la información tiene que ser dividida para diferentes segmentos dentro de la misma empresa, o incluso para el objetivo final que es informar a un usuario de que algo está pasando con ese dispositivo. Entonces, el Mind Server tiene que hacer grandes esfuerzos por procesar toda esta información y presentarla de alguna manera. Y mucha de la información la tiene que descartar porque realmente a él no le sirve. Si tú tienes un Mind Server y lo que estás haciendo solo es monitorear, probablemente no te sirva parte de la información, pero ahí está, y la tienes que transmitir, y tienes que pagar por la transmisión de esa información. Entonces, la tendencia mundial dice que lo que tú puedes hacer es, si me ayudas con el slide, cambiar la forma en la que estás analizando los datos. Eso es poner servidores en la frontera, es decir, cerca de los dispositivos, analizar la información que necesita ser analizada. Ojo, no se trata de tirar los datos, no se trata de tirar la información, se trata de enviar la información necesaria al lugar necesario. Entonces, esta parte del Edge Computing, lo que va a hacer precisamente es analizar la información que se está generando y transmitir la información que sea necesaria o requerida para las aplicaciones diferentes que puedas tener en la parte central. Esto optimiza tu proyecto de IoT. Esto le va a ayudar a tu proyecto de IoT a ser mucho más ágil y a tomar las decisiones de manera más rápida. Entonces, si se fijan, esta tendencia, y es una tendencia mundial, encaja muy bien en varias de las soluciones. Sin embargo, no a todas las soluciones les queda este tipo. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del IoT, de dispositivos que son teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, todo lo que es el famoso wearable, no es tan recomendable la parte de un Edge Computing porque no vas a estar cargando un servidor. Sin embargo, para toda la parte industrial, para toda la gama de servicios industriales, incluso de CCTV, vigilancia, todo esto, sí es súper importante empezar a contar con este tipo de soluciones e incluso empezar a ahondar en este tipo de soluciones. Esa sería como la primera recomendación de cuando tú tienes un proyecto de IoT, ¿qué es lo primero que te vas a enfrentar? Es a esta parte de enviar muchísimo, muchísimo tráfico. ¿Me ayudas con la que sigue? Ok. Otro gran reto de un proyecto de IoT, una vez que está integrado, es si tú estás utilizando líneas celulares, si tú estás utilizando una red Wi-Fi, si tú estás utilizando diferentes redes en las que tú tendrías que administrar estos dispositivos con estas líneas, cuando tú ves un proyecto de IoT así de sencillito como está en la pantalla, pues no tienes ningún problema. Es muy simple saber, que solo cuento con cuatro dispositivos y también sería muy fácil saber cuánto voy a pagar al mes y muy fácil saber si alguno de los dispositivos me pasaron. ¿Pero qué sucede cuando vendo miles de dispositivos, cientos de dispositivos? ¿Me ayudas para ver qué es lo que pasa? Entonces, imagínense ahora que nuestro proyecto de IoT va a convertirse en algo como lo siguiente. Ahora, imagínense administrar toda esta cantidad de líneas, los consumos que han tenido. Se van a dar cuenta que sus proyectos de IoT se enfrentan a algo que se conoce como temporalidad. Muchos de los sistemas no responden igual en enero que en diciembre, que en agosto. Imagínense una caseta de tránsito cuando es una temporada alta de vacaciones, pues obviamente a veces el nivel de tráfico llega a hacerse mayor, incrementarse 10 veces en lo que está en un día normal. Imagínense un sistema de localización que necesita trabajar porque ahora va a tener más viajes porque llegaron la época de vacaciones. Imagínense la cantidad de luces y de uso de videovigilancia en diciembre cuando se sabe que hay dinero o que hay casas vacías y se incrementan los robos. Entonces, muchos de los servicios incrementan la transmisión por temporalidad. Y esto llega a pegarte en los consumos. ¿Qué pasa si uno de estos dispositivos tiene un mal funcionamiento? Y no me refiero al dispositivo router o al gateway, sino al dispositivo del cliente al que tú no le puedes mover. Él tiene un mal funcionamiento y empieza a transmitir información. Y pues tú la tienes que enviar hacia el punto central. Te das cuenta que esa línea tiene un consumo súper anormal, pero te das cuenta un mes después cuando ya lo tienes que pagar. La recomendación para este caso es utilizar una plataforma de administración de las líneas. Y estas plataformas que hoy en día están en el mercado tienen que tener algo que es súper importante para los clientes. Y esto es reglas de automatización. Un motor de automatización que te permita colocar las reglas de negocio de manera que dejes que la plataforma tenga esa inteligencia para accionar con tu proyecto de IoT y volverlo sumamente productivo a nivel administración de líneas. Entonces, quedémonos con que la segunda recomendación es plataforma de administración de líneas. Entonces, ahora no solo tengo el sistema de monitoreo central, que es un sistema normal cuando tienes un proyecto de IoT, ahora tienes un sistema adicional que es una plataforma de administración de líneas. Ok. Si me ayudas con el siguiente tema. Los dispositivos. Volvemos al punto. Cuando tenemos pocos dispositivos, incluso el soporte es muy sencillo. Puedo mandar a un ingeniero de campo porque solo tengo cuatro dispositivos. Tengo dos ingenieros. No tengo problema alguno en mandarlos. Van, vienen. Todo está tranquilo de alguna manera. Incluso los gastos que generan no son tantos. Pero, ¿qué pasa cuando mi proyecto crece una vez más? ¿Me ayudas al kendi, por favor? Nos enfrentamos a esta situación. O sea, imagínense, tendrá que tener que enviar ingenieros de campo a todos estos dispositivos, a locaciones remotas, a locaciones en otros estados. No solo incurrimos en muchos costos, en gastos adicionales, viáticos, arriesgamos a nuestro personal. Algunas zonas son bastante complicadas del país. Y normalmente tienes este tipo de dispositivos en puntos remotos. Entonces, para esto, contamos nosotros, por ejemplo, en Teltonica, con nuestro Remote Management System, que es una plataforma que te va a permitir administrar los routers, los gateways. Y no solo eso, sino que te va a permitir hacer configuraciones remotas, sacar diagnósticos, tener reportes históricos. Este tipo de plataformas son sumamente importantes porque no se limitan únicamente a nuestros dispositivos, si no te permiten ver el dispositivo que está atrás. Y entonces, ahora lo único que tengo que hacer es que mis ingenieros de campo estén en el punto central y solo cuando sea indispensable poder enviarlos. Pero ya sé que cuando voy a enviar un ingeniero de campo es porque de verdad hay un problema en el campo y no para ver qué fue lo que pasó. Porque ya tengo una plataforma que me está permitiendo este tipo de inteligencia. Si se dan cuenta la administración de los dispositivos se vuelve uno de los puntos sumamente importantes en la productividad de un proyecto de IoT. Te permite ser más ágil, el cliente va a estar contento contigo porque tú tienes capacidad de reacción y te puedes adelantar incluso a las cosas. Si el cliente quiere un cambio, imagínense cambiar la configuración de 500, 600 dispositivos que ya están instalados en puntos remotos. se vuelve una pesadilla y a veces eso hace que se detengan los proyectos. Pero con este tipo de plataformas, con este tipo de funcionalidades nos permite hacer frente a estos grandes retos y hacerlo de una manera eficaz y rápida de manera que nuestros clientes van a seguir con nosotros y va a generar lealtad. Ahorramos costos para todos y nos volvemos una punta de lanza para nuestros clientes. ¿Me ayudas con la exigua? Ok. Un punto importante de todo esto es que ya teníamos una plataforma normal con la que monitoreaba mi proyecto de IoT. Ya tengo ahora otra plataforma con la que monitoreo las líneas o la parte de conectividad y ahora ya tengo otra plataforma con la que tengo que monitorear los routers, los switches y entonces ya me llené de plataformas y ahora lo que tengo es que contratar más personal porque necesito poner un centro de monitoreo mucho más eficiente. Pero este reto es de alguna manera fácil de enfrentar si hago lo siguiente. ¿Me ayudas, por favor? Aquí es donde entra la parte de software de integración. Plataformas como el RMS manejan una gran suite de APIs que permiten que integres la plataforma a la plataforma original del centro de monitoreo. Las plataformas de manejo de las líneas también es sumamente importante que tú te des cuenta que manejen este tipo de APIs para que también la puedas integrar a tus dashboards, la puedas integrar a tu día a día de manera que tus técnicos, tus monitoristas solo tengan que abrir una plataforma y desde ahí hagan la operación de todo. Esto es eficientizar la operación del monitorista y del proyecto de IoT. Sumamente importante poder hacer esto. Pero aún ir más allá es empezar a construir el último peldaño de los proyectos de IoT en donde yo debo de aprender de lo que está pasando para poder adelantarme donde empieza la ingeniería de negocio de lo que está sucediendo en mi empresa. Entonces es sumamente importante tener estos puntos cubiertos para que mi proyecto de IoT no se vuelva un dolor de cabeza para mí y se vuelva algo realmente productivo. Como integradores es un reto bastante bueno pero si logramos hacer este tipo de retos asequibles para nuestros clientes seguramente se van a caer con nosotros mucho tiempo. Si me ayudas con la siguiente vamos tratando de concluir esto y para esta slide voy a pedir la participación de mi compañero al Kendi a tal voy a hacer alguna preguntilla y él me va a ayudar a contestarla ya me está viendo feo pero bueno yo sé que lo va a poder contestar y esta es cuáles son las nuevas oportunidades que nos brindan los proyectos de IoT yo voy a abrir con una que es muy sencilla tenemos un punch de información muchos datos que no sabíamos que queríamos o que no utilizamos pero que son analizables y que me pueden llevar a mercados adyacentes y ahorita le voy a hacer la palabra al Kendi para que nos platique qué nuevas oportunidades ve cuando tú tienes un proyecto de IoT de esta naturaleza adelante por favor claro muchas gracias sí sin duda algo que había comentado previamente es que ya afortunadamente he tenido el placer el gusto de poder integrarme en diferentes proyectos sin duda uno de los retos más importantes que hoy exige el mercado es la recolección selectiva de la información que va se va a convertir en productividad para los clientes qué quiere decir esto no basta solamente con colocar dispositivos almacenarlos sino que también será importante para el cliente traducirlos en oportunidades de negocio o mejoras de procesos qué quiere decir esto una vez que yo tengo la información una vez que yo recabe todo esto que ya invertí en infraestructura que ya desplegamos una cantidad importante de recursos será también indispensable traducir la información para que se pueda palpar como productividad para las empresas esto obviamente y tal vez tengamos que abordar otra reunión en un futuro para platicar sobre el famosísimo ya muy comentada la ciencia ficción de que echa realidad de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no solamente va a aplicar para las personas para los automóviles sino en un futuro ya próximo ya inmediato diría yo también para las empresas gracias gracias a que todos estamos creo que de acuerdo con ese tema la parte de inteligencia artificial la parte de machine learning son nuevas oportunidades yo creo que súper ligadas a un proyecto de IoT efectivamente aquí es donde vienen las nuevas oportunidades pero ahora imagínense otras oportunidades adicionales normalmente cuando ustedes utilizan una red social o un navegador suele suceder que incluso a veces piensan en un producto y cuando se dan cuenta su navegador les dice ah mira aquí está el producto que querías en su teléfono inteligente y dicen ay mi teléfono me lee la mente pues en realidad no es que le lea la mente sino que su teléfono tiene la capacidad de aprender ciertas cosas que ustedes buscaron o ciertos clics donde ustedes dieron like y entonces él asocia eso con hábitos de consumo mucha parte de lo que sucede con los proyectos de IoT es que empiezan a darnos ese tipo de información de hábitos no necesariamente de consumo pero sí de hábitos diarios esto se puede traducir en oportunidades para no sólo vender advertising sino para nuevos mercados imagínense poder detectar los consumos poder detectar los hábitos en la parte de telemedicina a lo que podríamos adelantarnos a veces la gente se pregunta ¿por qué subí de peso si yo no como? bueno si a lo mejor hubieras contado todo lo que te comiste sabrías por qué pasó o sabrías por qué pasó si no comiste porque también es una tendencia que puede afectar tu salud entonces este tipo de situaciones este tipo de datos son sumamente importantes y el día de hoy son datos que no se están aprovechando en muchas de las empresas muchas de las verticales no los están aprovechando pero es sumamente importante que empecemos a hacer conciencia de que los podemos aprovechar de que las plataformas con estas tecnologías que Alcanny me ayudó a mencionar de inteligencia artificial y machine learning pueden ayudarnos a obtener caminos hacia estas nuevas oportunidades creo que hasta aquí terminamos el tema pues bueno nada más que recordarles a todos los los partners de SamaWiFi que Teltónica sin duda va a ser un partner importante estamos haciendo una sinergia que va a arrojar estoy seguro resultados inmediatos pero sobre todo lo que quiero reiterarles es que Teltónica está respaldando a SamaWiFi si ustedes tienen un proyecto en puerta si visualizan una oportunidad de negocio si ya están en un mercado en una vertical de negocio llámese industrial gobierno y desean compartirlo con nosotros por supuesto que los vamos a apoyar a desarrollar soluciones les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias Omar muchas gracias al Kenny por su tiempo vamos a estar dando continuidad a todos los que se registraron o bueno asistieron el día de hoy y por cualquier duda o pregunta que tengan acerca de la tecnología y las soluciones que nos está ofreciendo Teltónica pues que puedan estar llevándolo de la mano con nosotros que somos SamaWiFi muchas gracias Omar muchas gracias al Kenny muchas gracias a todos y que tengan muy bonito día gracias hasta luego gracias a ustedes gracias por la invitación y pues bueno cualquier requerimiento duda que tengan no dejen de acercarse a SamaWiFi con gusto podemos respaldar cualquier apoyo técnico o desarrollo de negocio muchas gracias hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video